Esta noticia es presentada por Cooperativa Naranjito. En este momento estamos habilitando varias acciones formativas para toda la ciudadanía. ¿Las características que son cursos rápidos? Son cursos rápidos. Son cursos de 80 horas. Serían 20 días hábiles, de lunes a viernes, en diferentes horarios. Tenemos tres horarios habilitados en todo el sistema, que serían de 8 a 12, de 1 a 5 y de 5 a 9 de la noche. ¿Algunos de los cursos que recuerden? En este momento estamos habilitando el curso de inglés avanzado, también el curso de oratoria, que es un curso que demasiado se está solicitando. El curso de fontanería, que también estamos habilitando. Ese sería en el Colegio Técnico Nacional, por el lugar. También estaría en la parte de administración. Tenemos varios cursos. Excelente. Que la gente aproveche esto porque es totalmente gratuito. Así mismo es. Los cursos son totalmente gratis. La gente puede inscribirse en las acciones formativas a través de la plataforma, ya que tenemos un sistema ahora libre, que se pueden inscribir desde la plataforma. Cada uno crea a su usuario y de allí pueden ir viendo los cursos que vamos teniendo. También tenemos en la parte, y la parte sería learning, que es la parte de a distancia. También tenemos muchísima variedad de cursos para que la gente pueda aprovechar y ir preparándose. Bueno, ustedes no tienen solamente a gente de encarnación propiamente en materia formativa, sino que a todos. Así mismo es. Estamos abarcando varios sectores. También, como le dije, en la forma a distancia, es a nivel país. Vos podés inscribirte en cualquier sede de todo el país del SNPP. Y reciben tu certificación que te valide con una certificación que vale también a la hora de buscar trabajo. Así mismo es. Todos los certificados del SNPP van avalados por el Gobierno Nacional. Así que todos nuestros certificados son originales y son validadas para concurso o para cualquier entrevista o trabajo. ¿A partir de 18 años? Tenemos algunas acciones formativas que son a partir de 15 años. O sea, que a partir de 15 años ya pueden acceder en varias modalidades. Son en la parte de idioma, en la parte de TICS, que es la parte informática, a partir de 15 años. Excelente. ¿La invitación, Mariela, a toda la gente que está ahí por ahí viéndonos y, bueno, está libre, quiere, bueno, formarse, puede hacerlo con el SNPP? Así mismo es. Les invitamos a todas las personas que desean capacitarse. Aquí los compañeros están al servicio. Si es que a muchos les cuesta un poquito para escribirse o para poder registrarse en la plataforma, entonces aquí los compañeros están predispuestos para ayudarle. Deben acercarse a la institución. También tenemos un número de contacto donde pueden estar comunicándose. Excelente. ¿Qué horario se enciende en esta oficina? Tenemos, estamos en el horario de 7 a 15. 7 a 15. Gracias, Mariela. Muchísimas gracias a ustedes. Ahí le vamos a dejar el número de contacto del SNPP en Garnación para que la gente pueda llamar. Y muchísimas gracias y que aproveche la gente de estas oportunidades formativas aquí en el SNPP. Muchas gracias. 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 Gracias.